¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dámelo a mí, Rekker! Rekker, todos los días me arriesgo por mi país. Dame el explosivo. ¡Tu país te necesita, Hanna! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Rekker! Cuando el detonador se ponga verde, pulse el botón, Rekker. ¡Aire! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Vamos, Rekker! ¡Pulsa el botón! ¡La explosión podría matarlo! ¡Joder, Thompson! ¡Volate ese barco ya! Rekker, todos los días me arriesgo por mi país. Dame el explosivo. ¡Tu país te necesita, Hanna! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Rekker! ¡Ginche y los del barco! ¡Rekker! ¡Cuando el detonador se ponga verde, pulse el botón! ¡Hanna! ¡Hijos de puta! ¡Está listo! ¡Pulsa el botón, Rekker! ¡La vas a matar! ¡Joder! ¡Thompson! ¡Volate ese barco ya! ¡Ahora! 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 ¡Pulsa el botón, Rekker! ¡Es el barco ya! ¡No se! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! Marines de vuelta.